Hola, buenas tardes, Teresa de Martínez, por hoy le voy a contarme. Cuando somos chicos, estamos acostumbrados a relacionar con las personas y no tenemos ningún tipo de problema de comunicarnos en el lugar, de compartir diferentes vídeos, sin el miedo o la torreza de que nos critiquen y digan, ¿quién somos? O que te pongan etiquetas, por eso, ¿cómo influye después en la adolescencia que nosotros mismos nos ponemos en una pared diciendo, no, yo no voy a presionar con él porque no va a ser el paso? O siempre estamos pensando, ¿qué puede pensar la otra persona de nosotros mismos? Sin antes conocer a los demás, o ver si tenemos algo en común, o si compartimos. Ahora, ¿qué es la timidez? Justamente lo que estoy hablando. La timidez es aquello que nos impide relacionar a las personas o hablar, justamente, no dar la voz. Por ejemplo, si nos vamos al kiosk o pedimos malo, siempre nos preguntamos, ¿qué rojero? ¿cuánto? Y nos vemos todo el día, ¿no? Al mismo kiosk o nos vamos a ir a casa un compañero haciendo un trabajo porque la profesora nos pide. Bueno, nos gusta aprender a hacer esto, ahí termina todo. Por eso, el cambio es tener compañeros. Y me lo tocó pedir a mí porque justamente lo que le he hablado del cambio de aire. Yo vengo de una escuela privada que para mí fue difícil porque yo económicamente no era una persona sin el plato. Y cuando llegué a la escuela, lo primero que me hicieron es criticarme. Yo sacándome el miedo, queriendo relacionarme con las personas. Pero justamente tengo un compañero que siempre estuvo conmigo y que no me da miedo decir. Es Matías. Algunos lo conocerán. Es el chico que siempre se mandó conmigo desde el jardín y que me conoce y que nunca me dejó solo. Justamente por eso no tengo miedo. Y me fui a esa escuela. Y llegué acá, donde me encuentro feliz, donde compartí unos excelentes años con mis compañeros nuevos y que puedo decirle que soy la mujer que tengo justamente. Y ahora también otra cosa. ¿Cómo superar a las mujeres? ¿Cómo lo superé yo, no? Unos tipos, no? Yo conozco algo que se frija. El rap. El irme a la plaza, compartir con otras personas, intercombiar ideas. Mi mamá no le gustaba porque había chicos que se drogaban, que tomaban. Y eso para ellos ya era mal. Justamente conocí una buena familia con ellos. Que me cuidaron y me dijeron que eso no lo haga. Ahí te la comió. Y puedo decir que el deporte es lo más lindo que me tocó vivir también. Y aparte de eso, a pesar de que no tengo una buena expresión o una buena escritura, un celular ortográfico, me encanta escribir, el intercombré ideas, el también, como no podía hablar, al menos lo escribía. Por eso hoy le doy a la frase. No hay mayor idea que pueda pagar nuestra voz y nuestro ser. Gracias.